Espo Graffiti 2012 La banda doble H está moviendo influencias Puedo ver aerosoles pintando la ciudad blanca Vamos llevando la cultura a la cúspide, arriba en la pirámide Vaya paisaje de grafite que alcanzo a ver Vamos a conquistar todo rincón en esta ceremonia Deslízate con energía y música La banda doble H está moviendo influencias Puedo ver aerosoles pintando la ciudad blanca Graffiti 2012 De la tierra yucateca unidos en este track Graffitis, DJs, MCs y breakdance nos juntamos Aquí juntos les pegamos en el micro, tornamesas y paredes nos plasmamos Son los pasos que vienen directamente dedicados para Hip Hop Pa' mi tierra y pa' mi gente que se siente que estamos pegando fuerte Son 10 años celebrando así que ven a convencer Para que te quede claro que estamos haciendo ruido Hip Hop yucateco va directo a tus oídos Y que quede claro que estamos haciendo ruido Espo Graffiti 2012 Así que chécate mi amigo Seguimos haciendo ruido, pintando paredes y creando sonidos Que alteran tus sentidos, cuatro elementos siempre unidos Una década y muchos logros adquiridos Y todavía nos quedan muchos aullidos Muchos pasos por tirar, muchos discos para rayar Muchas paredes que pintar y que se jode El que pensaba que esto era una moda Moviendo brazos y saltando Hay una fiesta en la tierra del paisano y del venado Expo Graffiti 2012 Estamos celebrando El Hip Hop se celebra en mi ciudad Son 10 años coronando, coloreando en el sureste El Expo Graffiti Break De B-Boy les armo el shake Todas las manos arriba Cuando escuchen estas voces Agiten botes, DJ ponle los cortes Vamos con todo A la fuerza que nos une Que la fuerza los contagie Que revela los reales Los crecidos no se ven, los opagan los murales Es una década dedicada a los cruz Al Graffiti, al Breakdance A los MCs y DJs A la banda que está de ley Que se deja caer En donde sea que esté Vengan a ver Queremos compartir los mundos Andan poniendo chido Cada vez más picudo Se ven los muros Por todos los rumbos Aferrados y dispuestos No escondemos trucos Diez dedos han pintado mi destino Clandestino en el camino Diez horas grafiteando Me mantuve en lo oscuro Diez años se mantuvo mi conjuro En este muro Ilegal escritor desde el sur Se lo juro Es a yo sol Impulsor Y mi pulso Es el puro inventador Si hay sol yo sudo No dudo culo Puro color Puro impuro Mi flow Me gusta el olor Es humo y alcohol Firmo sigo señor Hip hop El escritor de la crew Es el tal El detalle Yo los puse en el bus De San Antonio Sluch A tu calle Escucha este talk Y no falles cuando rayes Saliendo directamente Desde Mérida City Vienen exponentes Del arte del graffiti Vamos a extenderlo más que Hello Kitty Que se hable de esto hasta en el wiki El encuentro de elementos más grandes de Yucatán De fiesta porque cuenta dos dígitos de edad La profecía del 2012 es esta que declaro El hip hop cabezo será internacionalizado El mundo tendrá que voltear y enterarse Verán y preguntarán ¿Cómo es que aquí se hace? No es un cuento el movimiento Se andará haciendo eco No habrá límites para el hip hop yucateco 100% es de corajito Yucateco Ya ves que seguimos en este movimiento Mira, escucha el loco Todo esto es palguero Expo 2012 Puro vato callejero Boys, censis, DJs, graffiti La pandilla sobre el teta pa' la raza que está aquí De este lado sur levantando esta madre Checa lo carnal, esto es arte de la calle Damos pinta, rayamos los pibines Gastamos piso y quemamos varios micros De Yucatán para varias coordenadas El movimiento, la cultura siempre en alza 2012, marcado en calendario Ya son 10 años de este ruido suburbano Bienvenidos y es que andamos siempre en casa Sube decibeles que mi expo siempre atraca Darka paso y siempre con cuidado Viniles, pistas, micros y bardas Yucatecos al miro, bro Va de largo a la Yucatán La duda de que suene expreso Movamos la cabeza Con tanta agilidad como B-Boy torna mesa Juntos unidos alcemos con dureza El hip hop que pesa, el hip hop que pesa Mezclamos colabos, dejamos clavados Con ritmos bizarros, retumban los carros Las calles, los barrios, la city La flota pesada del expo graffiti Pegamos duro con la banda Que se tumba con la galleta Se agranda, llegan tandas Cuando captan los sonidos Los vinilos muerden como cocodrilos Hoy destilos no paramos En paredes lo atascamos Retomamos el vuelo y plasmamos Esto es cultura Si, ya no nos vamos Que suenen latas y que fluya la pintura Gastaré el último shish Esto se siente como cuando apeste el chic Si no les gusta, les payamos el plish Arte en ocasiones, pero en otra lo ilegal Motiva si la situación es pertinente Carga tu mochila, llénala de latas Plumones y cap, tienes las armas Busco un muro en la ciudad Blanca no, de colores Hip hop en la expo Graffiti en daño Sonamos gordos como bombas Puedes ver Mira de donde quieras Que el estilo aquí es 3D Una década, digo que el día hay que dedicar Los dedos llenos de pintura Igual que la fosa nasal Pintas y muros Sur es el área El movimiento es uno Esto grafetti 2012 Te viene a demostrar Que los mejores en la lata son de Yucatán Me divido a este mundo Que siempre lleva el rumbo De mostrarte lo plasmado Las ideas, lo profundo 2002 2012 Desde ese tiempo llegaron los ritmos Varias voces conectando manos Paredes, válvulas y aerosol A mi gente ves pintando de noche O bajo el sol Ya que soy En el sur donde se siente El arte de pintar lo presenteo Lo ausente Hoy me entiende el que no entiende Y lo trae ya en la mente Esto es es un graffiti Nadie lo mueve Son 10 años a la lista MCs, DJs, grafiteros y breakers Metidos como activistas Diferentes métodos Con un mismo ideal Engrandecer al movimiento Pues la unión de elementos No ha sido accidental Más bien profesional Cada quien su propio estilo Con sus locos sentimientos Por el micro Las latas El baile o el vinilo Pa' podernos expresar Y a la gente divertir Como exponente de este rollo Tu talento y tiempo debes invertir Y como espectador de nuestro arte Apoyarnos y acudir Tienes que vivirlo Que tu mente, alma y cuerpo Se llenen de goce Desde Mérida, Yucatán Expo graffiti 2012 Ajá, ajá Fue cada firma en la pared Que se graba en la memoria Si dejar tu nombre escrito en grande Te subo a gloria Por cada camarada Con el que hiciste una pinta Por esas mil razones Que hacen que el graffiti exista Una década entera Dando color hasta urbe Ahora eres testigo De como el hip hop no sube Convirtiendo cada muro En una galería de arte Expo graffiti break Llegó para quedarse Si tu también lo sientes Pues síguenos al son Cuatro elementos se unen Para la celebración Pasos, micros, latas y vinilos Todos en acción Mérida es la zona Para esta combinación No importa que toda la raza que ves Pues sigue la jugada Celebrando Well, this way Anda tirando barra Watch body, no balas No buscando fama Ni armando tanto drama Watcha Te avanza firma Y en la mente suena crazy Revientan los estrellas Y hasta el barrio llega baby A triple ladies Dime que sientes Y hasta el barrio Y hasta el barrio Y hasta el barrio No pintaron Mona Lisa pero te quedas asombrado Te quedas asustado a ver la magnitud de esto Puede que esto que te digo te suene a un cuento Pero te aseguro, te irás satisfecho Si es que tanto arte lo soporta tu cerebro Es por Graffiti Break 2012 No tiene pose, tiene posición Talento yucateco, más latas de aerosol Dan como resultado la mejor combinación No sé cómo fue, todo fue surgiendo en el momento Las repinturas se fueron apoderando de tu cuerpo Como un libro abierto, todo giraba a través del tiempo De cada año se expo movimiento Ya que ya va creciendo, solo tu mente corriente lo va sintiendo Todo poquito a poquito se va construyendo Así te seguimos aquí, mero rimando Por allá bailando, el DJ DJ si claro está sonando Todos estamos unidos, seguimos así lo decimos Sentimos y nos dirigimos hacia lo que tuvo Caminos distintos, tan solo motivo lo hicimos Pero nunca mentimos, dejamos y nunca paramos No, no paramos Expo Graffiti, un año más Expo Graffiti, de Yucatown Expo Graffiti, del 2012 Expo Graffiti, válvulas con voces Polanco calmado, que el buggy está rayando Plasmando en las paredes todo el arte de mi barrio En mi Yucatown, 10 años de antigüedad Hip Hop y Graffiti, movimiento y cultura Vamos, vamos, que suene el aerosol Moviendo la cabeza al ritmo de esta canción Vamos, vamos, vámonos mi gente Si nos quieren los miramos En el 2013 Aquí con mis compas del área sur Pasando la vieja en el vacilón Año tras año en el micrófono En el movimiento En el movimiento Aquí, todo es ambiente Y pa' mi gente Nada se refira Las frías vacías Las calles con tinta están repletas Aquí se, que no importa que pase el tiempo Graffiti, la cinta y que copen las venas con tu amor en la tierra Así es como se vive En el mismo Haciendo música Para las calles Para el barrio Que luchan locos por el movimiento Esto es al 100% Algo lo que quiero Que este pinche mundo es mío Decoran pa' la raza Ustedes son testigos Que esta pinche esquina Seguimos sonando alto Salud pa' mi gente Que conozco de hace tanto Muchos desfilaron Pero muy pocos quedaron Con el pinche Jari Azur Andamos conectados Aquí está La pinche LK En la expo La Tzai Homie Sonando está Comiendo voces Mezclando estilos y colores Este es un día nos conoces La esquina representa puro supermando arte Una sola expresión Con mucho corazón Esto es unión con locura Que sale el del urbano Una cultura Es mi lienzo Es mi espacio Donde mis ideas hablan Mi visión de la vida Siempre sale No se traba Atracto Y provocativo Yo soy Siempre dejo mi sello El lugar a donde voy ¿Quién soy? Me pregunta si soy artista Yo respondo Sobre expongo Mi punto de vista Tan real y surreal Como el tuyo de la vida Plasmando mis mensajes Es mi fuga Es mi salida Pinto de colores Este mundo blanco y negro Es lo que hago Lo que me llena Es lo que creo Censurarme amigo Digo no va a funcionar Pues alrededor de mi cabrón Hay mal con centenar Así que antes de juzgar Yo te muestro mi talento No soy tan cobarde Pa' guardarme lo que pienso Los mayucas loco Compartiéndose experiencia Dj Rock Calcón rayando en las jornalesas Más que por gusto Lo hacemos por pasión Más que un evento Es una tradición Ya son diez años En Yucatán plantada Expo graffiti real Tal como la carana Entre breakdash Entre rayas y entre latas Sobre scrunches y medida MCs frente al micro Dejando hasta la vida Viviendo por nuestros principios Matando expectativas Rompiendo las barreras Escribiendo los grafitis Vamos borrando fronteras Hip hop Yucateco pa'l que quiera Hip hop Yucateco es la bandera Expo graffiti y el estandarte En este mes de marzo Te invito a involucrarte Suena un track de rap Fat caps Tirando bombas Bombo clap Todos mis compas Tiran taxi combas Al compas Mueven cabezas Diez años ya Con estas cartas en la mesa Que florezcan estos muros De la blanca Ciudad donde hay su fama Es el hip hop Que lamba No hay trampa Si vamos a continuar Diez años festejados Y diez más Vamos a festejar Me pongo mi gis Y me subo a mi gis Y volando como hippie Rumbo a la expo graffiti Tinta Haja 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 Tinta Tinta Gracias.